Bueno, pues vamos a enviarle esto, para que le vaya bonito, señores, vente aquí de la Gaby, avanzamos, dice... ¡Suscríbete! Y las poquetas, caripelleras, caripelleras de corazón Siempre bailando, son muy activas, de los jinetes son muy amigas Siempre bailando, son muy activas, de los guinetas son muy amigas Son las peligrosas, caripelleras, y las chuggy babies, caripelleras Y las caprichosas, caripelleras, caripelleras de corazón Piden guapangos, piden corridos para amigarse a nuestros amigos Piden guapangos, piden corridos para saludar a todos sus amigos Son las filritas, caripelleras, y las coquetas, caripelleras Y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Tomas caripelleras Les gustan mucho los caripells, y por supuesto también los rodeos Les gustan mucho los caripells, y por supuesto también los rodeos Son las peligrosas, caripelleras, y las chuggy babies, caripelleras Y las caprichosas, caripelleras de corazón Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir maqueritas Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir maqueritas Son las mosqueteras, caripelleras, y las coquetas, caripelleras Y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Siempre bailando, son muy activas, de los guinetes son muy amigas Son las peligrosas, caripelleras, y las chuggy babies, caripelleras Y las caprichosas, caripelleras, caripelleras de corazón Piden guapangos, piden corridos para alejarse a sus amigos Piden guapangos, piden corridos para saludar a todos sus amigos Son las mosqueteras, caripelleras, caripelleras Y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Son las mosqueteras, caripelleras de corazón